La organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural, CAP, forma parte del Consorcio para el Desarrollo del Programa de Capacitación de Formadores en Competencias Digitales, junto con la Oficina de la OEI de Panamá y la UNED de España. Hablamos con el profesor José Antonio Frías Guerrero, director de Programas de Educación del Convenio Andrés Bello. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días. Pues si le parece, comenzamos por un pequeño apunte sobre esta organización, el Convenio Andrés Bello, de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural. Perfecto. Ante todo, muy buenos días y saludo a todos los radioescuchas. Y pues les saludo desde la ciudad de Panamá. Y procedo a conversarles un poquito acerca de la organización del Convenio Andrés Bello, que es un organismo intergubernamental con una personería jurídica internacional, ya que ha sido creado en virtud del Tratado Suscripto del 31 de enero de 1970 en la ciudad de Bogotá, pero fue sustituido en el año de 1990, casualmente, en la ciudad de Madrid. La principal vocación de este organismo es la integración de los pueblos, principalmente de aquellos cuyos países son signatarios, pero la integración en general, en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología. Entonces somos un organismo de integración donde no hay normalmente un ente donante y un ente receptor de la donación, sino que todo lo construimos de forma colaborativa, participativa e integrada, buscando en todo momento un equilibrio en los compromisos y en los beneficios de todos los miembros. Estamos formados por 12 países, entre los cuales se los menciono muy rápidamente, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y también España. En nuestro organismo tenemos una estructura muy interesante porque nuestra alta gerencia está dada por los ministros de educación de los 12 países miembros reunidos en asamblea, cuyo nombre sería la Remecato. Pero si nos centramos un poquito en el área administrativo-operativa, la Secretaría Ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello sería el órgano ejecutivo y administrativo superior. Actualmente, la sede principal permanente de la organización se encuentra en la ciudad de Panamá, esto desde noviembre del año 2017, y nuestra secretaria ejecutiva es la doctora Belva Batista Mindieta para el periodo 2017-2021. Pues muchísimas gracias por estos apuntes. Pondremos un enlace a la página web del Convenio Andrés Bello para que nuestros oyentes puedan ver todas las sedes y esos institutos, porque como nos decía, trabajan de una manera integrada con todos esos países que nos ha mencionado y tienen sedes en varios de ellos. Profesor José Antonio Frías, ¿no es la primera vez que la UNED trabaja con ustedes, con el Convenio Andrés Bello? Sí, ante todo le digo que en la presente administración este es el primer contacto que tenemos por medio del proyecto Interconecta. Sin embargo, en administraciones anteriores se desarrollaron algunos proyectos, sobre todo con la intermediación de AECID, específicamente en materia de formación y en el marco de las cátedras de integración promovidas y desarrolladas por el CAP y apoyadas, por supuesto, por instancias como la UNED y otras universidades dentro de los países signatarios del CAP. Ustedes llevan entre los programas con los que colaboran de integración también muchas cuestiones sobre formación para los docentes y para la ciudadanía. Por eso me gustaría que nos comentase, profesor José Antonio Frías, ¿por qué les pareció interesante participar como consorcio en este programa de competencias digitales para los ciudadanos? Por supuesto, ya usted lo ha mencionado antes, nosotros tenemos tres institutos internacionales, uno con sede en la Paz Bolivia, que es el Instituto Internacional de Integración, que desarrolla una amplia cantidad de cursos, capacitaciones e incluso algunas modalidades de formación formal en alianza con universidades. También tenemos el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural en Ecuador y el Instituto de Transferencias de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales y TACAP en Lima, Perú, que hoy por hoy se centra en la armonización de la educación superior. Todos estos temas, todas estas ideas, unidas a la realidad que nos ha puesto en nuestras caras, la pandemia por la COVID-19, nos ha motivado, por un lado, a participar en experiencias y prácticas como la que se desarrolla en el proyecto Interconecta con UNED, para dar nuestra experiencia como organismo internacional de integración y al mismo tiempo, pues, coadyuvar para que personas de nuestros países miembros y de toda la región, por supuesto, sean beneficiadas por este tipo de proyectos que invita a desarrollar competencias digitales de comunicación y colaboración y, por supuesto, hacer y sentirse ciudadanos en un mundo digital. Eso es lo que nos ha motivado. ¿Y cuál es la función del convenio Andrés Bello en este consorcio en el que, bueno, se han reunido, pues, la UNED, la OEI de Panamá y el convenio Andrés Bello, el CAP? Por supuesto, mire, desde la organización del convenio Andrés Bello somos conscientes de la importancia que tienen estas competencias digitales para el mundo actual y la importancia de contar con funcionarios capacitados e interconectados, lo cual es clave para dinamizar diversos procesos para dar solución a las situaciones de crisis ante las cuales, pues, nos encontramos. Por eso, la función del convenio es ser un socio pleno de esta gran iniciativa y, por lo tanto, nos corresponde contribuir en la difusión de las actividades, en la selección de los candidatos que cumplan con todas las exigencias establecidas en el perfil de ingreso, el acompañamiento y evaluación de los procesos de trabajo, siempre de manera colaborativa con ustedes, la UNED, la OEI y en coordinación, por supuesto, con la ESI. Bueno, hoy sabemos que ante los escenarios de crisis hay muchos caminos, pero uno de ellos es garantía de éxito, la integración. En la medida, entonces, en que nuestros sistemas educativos y nuestros pueblos estén integrados, seremos más fuertes, porque serán muchos talentos al servicio de un mismo ideal. Las competencias digitales son un gran aliado para el logro de este objetivo y con el proyecto Interconecta, sé que lo vamos a lograr. Pues muchísimas gracias, José Antonio Frías, director de Programas de Educación del Convenio Andrés Bello. Espero que a lo largo del proyecto, están todavía empezando y poniendo en marcha ese programa de capacitación de formadores en competencias digitales, tengamos ocasión de volver a hablar con usted. Muchísimas gracias, hasta otro encuentro. Muchas gracias a ustedes, un abrazo desde Panamá, saludos cordiales para toda España. La dirección en Internet del Convenio Andrés Bello, una organización internacional de carácter intergubernamental cuya misión es favorecer el fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un espacio cultural común. Trata de generar consensos y cursos de acción en cultura, educación, ciencia y tecnología, con el propósito de contribuir a un desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los países miembros. SIN DISTANCIAS CANAL.UNED.ES